Sábado 8 de agosto de 2020 y el internet se pone a arder por dos noticias bien interesantes que vale la pena comentar, así que te invito a quedarte en este canal. Yo soy Greti y vamos a estar platicando de cómo ven en pantalla. Primero que nada, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que intervenir con esta tremenda injusticia que sucede una vez más bajo el amparo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En este momento se van a enterar de qué se trata. Además de esto, Osorio Chong temblando ante la caída de sus 19 colaboradores. Seguramente esta nota ya la vieron y la vamos a estar platicando en este canal. Yo soy Greti de las Internacionales y les doy la bienvenida al canal. Como saben, el día de hoy se hizo tendencia en redes sociales el tema de Osorio Chong, quien es bastante conocido por ser cuatacho de Enrique Peña Nieto y haber sido un colaborador de codo a codo con él, pues resulta que Irma Arendira Sandoval le puso un stop a la corrupción en este sentido. Y sabemos que esta mujer ha estado trabajando arduamente en esta situación, pues se da a conocer tremenda noticia. La FGR solicita orden de aprehensión contra 19 exfuncionarios de Osorio Chong. Voy a poner la nota aquí atrásito de mí para que la puedan ver con más claridad. De acuerdo con información de algunos medios de comunicación, se ha dado a conocer que la Fiscalía General de la República solicitó la orden de aprehensión de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, quien era liderada por quien ustedes van a recordar en el gobierno de Enrique Peña Nieto por Osorio Chong. ¿Por qué? Delito de delincuencia organizada por cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita como parte de la investigación por manejo irregular del presupuesto de seguridad pública. ¿Qué quiere decir? Que estaban sacando billullo del horario en español. Les cuento que hay un personaje que se pondrá muy nervioso en las próximas horas y se trata del senador Miguel Ángel Osorio Chong. En la publicación también puntualizó que este caso se había sido radicado en un juez de Almoloya y que la orden de aprehensión se conseguiría en las próximas horas. Yo creo que esta información, ustedes ya la vieron desde la noche de ayer, se dio a conocer esta noticia y seguramente Osorio Chong tiene miedo del ruido en el tejado porque no ha hecho ningún tipo de tweet. Se presume que una de las involucradas es Frida M, quien trabajó durante más de 15 años con el secretario de Gobernación en ese entonces. De acuerdo con las publicaciones de Sánchez de Tagle, la carpeta de investigación señala un presunto desvío en compras de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecios, así como haber realizado compras simuladas. ¿Qué son compras simuladas? Que ponían que compraban algo y en realidad pues lo buscabas y lo buscabas y no lo encontraban. De acuerdo con Milenio, Frida M desde el 2004 se le ubica como operadora de Osorio Chong, incluso fue su representante al Instituto Federal Electoral en ese entonces cuando este fue candidato y cuando se convirtió en gobernador fue su directora general de recursos materiales de adquisiciones en la oficialía del gobierno en Hidalgo. Los funcionarios formaron parte del equipo del ex titular de SEGOP en la administración de Enrique Peña Nieto y que estuvieron involucrados en adquisiciones y actos administrativos que hoy están por iniciar el proceso penal. Aquí está la portada de Milenio que pone, rastrean 40 mil millones de pesos de partida reservada en la SEGOP de Osorio Chong. Milenio asegura que por lo menos 11 de los 19 exfuncionarios acusados manejaron finanzas y recursos en la Policía Federal, incluida quien fue la operadora financiera de Osorio Chong desde el gobierno de Hidalgo que él ejerció. Osorio Chong en la migra, cabe recordar que el pasado mes de julio se reveló que la Secretaría de la Función Pública inició una indagatoria en torno a las propiedades y cuentas bancarias de Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que presentó un amparo. Yo digo, pues como diría mi mamá, ya saben, ese famosísimo dicho de nada teme el que nada debe, pues ¿qué pasa con Osorio Chong? Mete a paro él. ¿Y ahora qué resulta con el amparo? Pues además de esto sale la siguiente información. La verdad es que le sale el tiro por la culata, dirían. Reforma dice que la SFP investiga a Osorio Chong por incremento de más de 14 millones de pesos en su patrimonio, que para mí, para él, esto es un pelito de rana. Estamos hablando de una persona de, pues digamos que moral discutible relacionada con el PRI, el PAN, y que ha estado por años metido en la política. Y que digan que solo 14 millones de pesos a mí me parece la puntita del iceberg. Este hombre debe tener millones escondidos por todo el mundo. La SFP investiga los ingresos del titular de la Secretaría de Gobernación durante el periodo del primero de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017. La Secretaría de la Función Pública habría detectado un incremento de más de 14 millones de pesos en el patrimonio de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora senador. El monto habría sido revelado en el amparo que el hijo del exfuncionario Miguel Ángel Osorio Vargas promovió ante el juzgado tercero en Hidalgo y al que tuvo acceso el diario Reforma. De acuerdo con el texto del periodista Abel Barajas, la SFP habría detectado que Sorio Chong aumentó su patrimonio en 14 millones 57 mil 404 pesos sin poder justificar el origen del mismo. Es decir, como les digo, le salió el tiro por la culata porque ellos tratando de meter un amparo y ahora resulta que les descubren dinero. La verdad es que para ser hay que ser. Pero bueno, mi gente, en otras noticias que a mí me traen tremendamente indignada el día de hoy, la verdad es que ando bien enojada de no ser por el mensaje que dio el presidente hace un ratito. Estaría más enojada. Dan a conocer esta noticia. No sé si ustedes la vieron, llegaron a verla, pero un funcionario de Jalisco fue encontrado con una menor de edad sin ropita, vamos a decirlo así. Esta fue la nota que salió el 31 de julio de 2020. Captan a un funcionario mexicano con una niña sin ropa de 10 años en su auto. El hombre se encuentra detenido y es señalado de cometer los delitos de tentativa de abuso sexual y corrupción de menores. El jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Luis Alonso, está siendo investigado por la Fiscalía Mexicana luego que fuera detenido con una niña de 10 años. El pasado domingo el funcionario habría sido captado en Fraganti en unos agentes policiales cuando se encontraba en un automóvil y una niña al ser integrada afirmó que el hombre le había tocado, pues ya saben que el jefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, Luis Alonso, fue detenido en Fraganti cuando estaba en su auto con una niña de 10 anitos, pues ya ustedes lo pueden ver. Pues hasta aquí ustedes dirían, bueno, Greti, pero se está haciendo justicia o bueno, ya lo atraparon. Pues resulta que hay Jalisco, Jalisco, tan cerca de Enrique Alfaro y tan lejos de Dios. Funcionario encontrado con niña podría salir porque la Fiscalía cometió un error. Hago énfasis. Un error. ¿Cómo vas a cometer un error de esta magnitud? La verdad es que los fiscales cada vez quedan más por los suelos con estas notas. Gracias a que la Fiscalía General de Jalisco olvidó no perseguir más de dos agravantes, además que tampoco acreditó el delito de corrupción de menores desde un principio. Luis Alonso N. Jefe, jefe de recursos humanos de la policía municipal. Vean esta tremenda vasofia. Es jefe de derechos humanos y se mete con un ser tan indefenso. Podría salir libre y sin antecedentes penales luego de que el juez del caso retiró la agravante de delito de tentativa de abuso de menores. Inclusive, en un extraño proceso se fijó una audiencia para el próximo 11 de agosto, durante la cual podría salir libre y tres días después, el 14 de agosto, tiene otra audiencia en el que el Ministerio Público pedirá la consignación del delito de menores. La audiencia del 11 de agosto es precisamente para solicitar la suspensión condicional del proceso, con lo que saldrá caminando del juzgado. Esto después de que en la audiencia pasada el juez dejó sin efecto el agravante porque el delito de abuso infantil ya contempla a los menores de 12 años, por lo que no se puede sancionar doblemente a la persona por el mismo hecho. En este caso, la niña solo tenía 10 años. Al no existir agravantes, Luis Alonso alcanza la suspensión condicional del proceso, con la cual sin siquiera declararse culpable, solo firmaría compromisos como el no acercarse a la víctima y la terapia, entre otros. Generalmente se otorga por seis meses y el acusado no pisa la cárcel y queda sin antecedentes penales. El caso se está llevando en el Centro de Justicia para Mujeres en Puerto Vallarta. El juez es Jorge Luis Solís Aranda y el MP Juan Alberto Luis López Amaral. Cabe mencionar que el incluir a los menores de 12 años dentro del delito es el error legislativo que dejará libres a quienes cometan este tipo de actos. Los diputados locales siguen sin corregirlo. Diputados, pónganse pilas. El domingo 26 de julio, durante su recorrido de vigilancia por la colonia El Salitirillo, policías municipales lo observaron a un hombre que se puso nervioso cuando estaba al lado de su auto. Cuando se acercaron, vieron en el interior a una menor de edad, quien dijo tener 10 años y que la persona le había, pues ya ven lo que pasó, estaba completamente sin ropa. Indignante que esto esté sucediendo en Jalisco. Ese Jalisco del cual se habla tanto a ese Jalisco que le tira con todo al doctor Hugo López-Gatell. Jalisco y la impunidad. De esto se está hablando muy poco en redes sociales y la verdad es que creo que es una nota que se debe hablar para que se haga justicia a esta pequeña porque no es justo que esto pase en nuestro país. Jalisco, Jalisco, Luis Alonso, jefe, es que de verdad jefe de recursos humanos, o sea, qué hipocresía. De Puerto Vallarta podría salir libre y sin antecedentes penales luego de que el juez del caso retiró la gravante. Gerardo Octavio Solís, fiscal del estado de Jalisco, soltará a Luis Alonso N. ¿Y quién fue encontrado con una niñita de apenas 10 años? Dice el fiscal que no lo pueden juzgar por el mismo delito. Enrique Alfaro, Luis Alonso, trabaja en recursos humanos en Puerto Vallarta. En Jalisco los quedan libres, el abuso infantil no es delito y la explotación es permitida. Van a dejar libre a Luis Alonso, jefe de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta, por el abuso de una nena de 10 años. La verdad es que entre más leo esto, más indignación me causa. La verdad me encantaría leer en los comentarios qué opinan. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que intervenir en esto rapidísimo, porque una persona que está encargada de derechos humanos que haga esto de verdad que es darnos una cachetada en la cara a todos los mexicanos, no solamente a los jaliscienses, sino a todos los mexicanos. La verdad una triste noticia, pero bueno, esta es la información que quería compartir con ustedes. Yo soy Greti de Las Internacionales, les invito a dejarme un comentario, a compartir este vídeo de verdad, porque me parece muy muy importante que toda la gente lo vea para que conozca este caso. Y claro que sí, me regalen un me gusta para que así podamos llegar de manera orgánica a más personas. Les mando un abrazo, cuídense mucho por favor y nos estamos viendo más tarde en otro vídeo. Disfruten su sábado. Bye bye.